Chacraya dos mil veintitrés. Fiesta del agua. Yarja Ayay. En el centro poblado de Chacraya. Del tres al siete de septiembre dos mil veintitrés. Cargonte. Danza Mayor. Barrio de Joyana. Néstor López Rojas. Esposa. Giovanna Iquipa. E hijos. André y Dariel López Iquipa. Con amor. Alapu Saramárrica. Y al Barrio Joyana. Presentan músicos Tiolín y Bandia Tiguara. Arpa Pichinquito de Sucre. Danzantes Acción de Coracora. Y Joriñahui de Vilcashuamán. Para bailar y gozar. Las Jalaneras del momento. Florcita de Paninacocha. Y Florcita Corazón de Chacarí. Con sus respectivos éxitos musicales. Capatase. Mandarina. Y Arcadio. Invitamos a todo el valle de Sondondo. Y pueblos vecinos. Amigos. Amantes de la danza de tijeras. A disfrutar de nuestra fiesta costumbrista. Yarja Ayay. Dos mil veintitrés. De nuestro lanco. Y la infaltable Pañacha. Al estilo de nuestro pueblo de Chacraya. Domingo tres de septiembre. Tradicional Ñahuinchuray. Y la gran anticipa. Lunes cuatro de septiembre. Visita Toma. Con los danzantes de tijeras. Y público en general. Martes cinco de septiembre. Día de Huancarama. Miércoles seis de septiembre. Día de Mollepampa. Y día central. El gran encuentro. Entre barrio Joyana. Y Jallagua. De los danzantes de tijeras. La familia López Aikipa. Les espera. Para celebrar y disfrutar. De nuestra fiesta del agua. Del tres al siete de septiembre. Chaypiña Tupaycusu. Yacta Masiyay. Chacraya. Pueblo histórico. Te espera. Prohibido faltar paisana.